buenas buenas saludos buenas qué tal bueno mi gente nos encontramos lo que es avenida la carrera para ver los avances del monoriel aquí lo que ha venido a la carrera no se despeguen del canal y vamos a ver lo que ha avanzado la avenida la carrera con los trabajos del monoriel veamos bueno señores así lucen los trabajos del monoriel en la avenida la carrera como se puede ver estamos dándole lo que es un recorrido para que ustedes puedan apreciar los avances del monoriel vamos directo a lo que es la estación 10 bueno señores nos encontramos lo que es la estación 10 así luce la estación 10 del monoriel aquí lo que era la avenida la carrera como se puede ver esos son los avances de la estación 10 como se puede ver como se puede ver así luce la estación número 10 señores siguen avanzando los trabajos del monoriel lo que es la avenida la carrera la avenida la carrera como se debe ver 7 la carrera la carrera la carrera la carrera que 2 como se puede ver que señores miren los avances de mono riel lo que es la avenida la carrera señores bastante que ha avanzado vemos ya que hay columna colocada lo que es llegando al monumento miren cómo se puede ver estoy frente al monumento de santiago señores y ya vemos que hay bastante columna colocada lo que esta esquina señores ha avanzado bastante lo que son los trabajos de mono riel como se puede ver la obra sigue avanzando señores pues buen avance que se encuentra ya lo que aquí frente al monumento señores como se puede ver y y y y y y y y y la otra vez que estuvimos por aquí no había ninguna de esas columnas colocadas ya vemos que están bastante columnas colocadas lo que es frente al monumento señores de buen avance que está lo que es esta esquina señores la otra vez la otra vez ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno señores, así luce la avenida La Carrera, como se puede ver, bastante avanzada. Ya ustedes saben, si les gustó el video, recuerda de darle me gusta, como siempre señores. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!